Los Pumas viajeron ayer a Europa para comenzar una gira por España, Rumania y Francia. Les deseamos mucho éxito a esos nuevos internacionales argentinos. Ojalá les vaya bien, pues es una turné bastante complicada. Ahora vamos al maratón. Tenemos muchísimas imágenes y queremos que ustedes las compartan con nosotros. Y todo, todo comenzó así. Estos son los instantes previos de este noveno maratón de la República Argentina. Y les recuerdo, es el maratón. ¿Por qué? Porque es un sustantivo masculino. Y así lo indica el diccionario de la... La... Pero... ... ... Y ahora, que la profunda, llegaron de... Y este... En los momentos previos, alargada el maratón, dos figuras del deporte, tres, cuatro. Córdoba, Barone, está ahí también el famoso Magoff, hombre que quiso inculcarme el amor a la Fórmula 2. Acá viene Magoff, que tiene sus méritos propios, no es el de Tinelli, es el primo, este que está acá. Felipe Magoff, pero el primo que trabaja con Tinelli. Y por supuesto, un gran jugador de padel. Ah, no, no, me equivoqué, no, no era de padel. De gol, no, de tenis era, ¿lo conoces? Se llama Guillermo, no, tampoco, no es Guillermo. ¿Cómo te llamás vos, Che? ¿Qué haces? Sí, es Bastata Klerk. Parecido a Javier Fraga, en serio. José Luis Klerk, ¿vas a correr qué? Los 10 kilómetros, 21.42. Las 10 kilómetros. Y aquí está Fabián Backeleal, que algo tiene que ver aquí con la prueba esta, que ha reunido casi 18.000 personas. Fabián, ¿en qué competencia vas a participar? 10 kilómetros y mi único objetivo es ganarle a Gonzalo y a José Luis. Felipe, ¿también vas a participar en la prueba de 10? Sí, sí, la 10. A la 21, no, no, ya hemos llegado en varias de 10, así que ¿por qué no llegar hoy? 51, 52 minutos. Hay una nueva de 2 kilómetros y medio que creo que corre Felipe. Una nueva. Como ustedes ven, un buen ambiente, un lindo clima previo a la competencia. Nada menos que el Maratón Adidas de la República Argentina. Aquí están los que compiten en la especialidad de sillas de ruedas. Hay una lucha interesante entre los dos marplatenses, Aníbal Urbano, está Pablito Silva que ganó el medio maratón de la Ciudad de Buenos Aires y el siempre admirado Mario López. Aquí largaron. Y llegó el momento, ¿eh? El móvil con el reloj indica a las 9 de la mañana, hora cero. El grupo de élite adelante comienza. El Maratón Adidas de la República Argentina 1992. Ahí están con las camperas los voluntarios, los chicos que colaboraron para que la organización fuera exitosa. En esta prueba de todo el país, de todos los atletas y de muchos extranjeros. Por ejemplo, ustedes van a ver probablemente una chica de Dinamarca que se enteró corriendo en Europa de esta prueba de la Argentina y se vino de su país para participar. Están todos los anónimos, los que llegaron temprano con sus familias, los que tienen a sus hijos en algún sector. Por supuesto, los que trataban de ganar. Está en marcha ya esta competencia única. Con tres variantes, 10 kilómetros, 21 kilómetros y 42 kilómetros. Muchos querían llegar. Algunos solo competir y ver hasta dónde podían alcanzar el trayecto elegido. Algunos no sabían si podían responder con 21 kilómetros y mucho menos los que por primera vez corrían la prueba de 42. Sí, casi todos los que se anotaron la prueba de 10 kilómetros cumplieron con el recorrido. La imagen es elocuente porque no termina de pasar con esta cámara alta esa multitud, esa reunión de gente en una prueba que cada vez tiene más éxito y que cuesta mucho organizarla, por cierto. Siempre hay fallas que serán subsanadas el año próximo, pero más allá de una postura comercial aquí hubo vocación de todos los que tuvimos algo que ver con este maratón de la República Argentina. Porque estuvieron los selectivos premiando a los ganadores para que pudieran venir con todos los gastos pagos a Buenos Aires. Desde los sitios más difíciles se presentaron los selectivos para competir, para estar allí en Buenos Aires. Y también mi agradecimiento a todos los colegas que llegaron desde los confines de la Argentina que se acercaron a mí en muchos casos con sus grabadores, con timidez para conocer las opiniones, los puntos de vista de quien lleva ya unos cuantos años en esta prueba. Y estaba también el hijo de José María Muñoz. Él no pudo estar presente pues ya estaba internado. Pero Carlitos Muñoz con sus hijos fue a ver la prueba y después fue al sanatorio contarle a su papá lo que había sido este maratón de la República Argentina. Por eso, repito, es un homenaje que le hacemos con estas imágenes a quien luchó muchísimo por el atletismo, José María Muñoz. Sigue la gente, sigue la prueba y por supuesto los de punta comenzaban a vislumbrar sus posibilidades guiándose por el reloj con diferentes planes de carrera.